Muy buenas chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar en profundidad, digamos, la STG 44. Vamos a descubrir sus secretos y si realmente es buena. Así que vamos al lío. La STG 44 tiene este daño que estáis viendo en pantalla 40, 33 y 24. ¿Grefg qué cojones significan estos números? Bien, hazte la idea de que el muñeco de la Pants Warfare y en todos los Call of Duty es de 100 puntos. Y esos números representan el daño que le haces por cada bala al enemigo. Con el daño de 40 para llegar a 100 serían 3 balas, con el daño de 33 serían 4 balas y por último con 24 serían 5 balas. Esto, chicos, representa de las balas que mata la STG en función de la distancia a la que estemos del enemigo. Hasta esta distancia la STG mataría de 3 balas. A partir de aquí a 4 balas hasta llegar a muy lejos, que pocas veces estamos a esta distancia, que mataría de 5 balas. Una vez que hemos analizado esto, nos tenemos que fijar en la cadencia para determinar si este arma es realmente buena. Si merece ese puesto en el top de las armas de Call of Duty a Pants Warfare. 750 balas por minuto. La verdad, es una cadencia bastante normalita dentro del fusil de asalto, pero hay dos modelos, de los 6 que tiene en total la STG, que aumentan la cadencia y son los que realmente merecen la pena de este fusil de asalto. Los otros, la verdad, que los puedes tirar a la basura y te quedas igual de tranquilo que estabas, os lo digo en serio. Estos modelos son el legendario, que como visteis en el directo ayer me tocó bastante. Y una polla. Y el Vampire, que este sí que me tocó, que suerte que tuve, por Dios. Bueno, suerte entre comillas, que aumentan en estos dos modelos la cadencia a 857 balas por minuto. Lo cual está muy pero que muy bien y hace que la STG 44, solo con estos modelos, sea de las mejores armas de Call of Duty a Pants Warfare. Muy bien chicos, una vez que os he hecho este pequeño análisis, me gustaría muchísimo enseñaros cómo funciona la STG Vampire, que es la que yo tengo, con un Life 2.0. ¿Os mola la idea? ¡Vamos al lío! Madre mía, es que recuerdo el directo de ayer y estaba yo en la absoluta mierda, ¿eh? El directo que se llamaba Apur armas legendarias y me fui sin ninguna arma, que tuve que cambiar el título y ponerle y me quedé con cara de gilipollas. Increíble, lo que yo no sabía es que el modelo Vampir, por cierto, cómo le quedan los camuflajes, madre de Dios. Lo que yo no sabía es que el modelo Vampir es la hostia, tío. Junto con el legendario son prácticamente iguales, por no decir iguales, porque el tema del daño y la precisión y un montón de cositas creo que no se nota, chicos. Un poco rollo, que no os lo voy a decir porque ya os habré liado bastante con el inicio del vídeo, aunque he intentado explicarme lo mejor posible. Pero ya os digo que el Relic y este se parecen muchísimo, hasta el punto de que son prácticamente iguales, siendo el otro legendario y este cadete. Lo cual me parece fatal y yo lo que hubiera hecho es que al legendario le hubiera puesto que matara de tres balas. O sea, que el segundo daño, os acordáis del daño, que era 40, 33, cuidado. A ver, ahí está. Os acordáis que el daño era 40, 33 y 24, pues yo al legendario le hubiera puesto 40, 34 para que matara de tres balas en la segunda distancia y 25 para que siguiera matando de cuatro a la última. O bueno, la última cinco igual, pero es que eso sí que hubiera sido legendario de verdad. Es que me da rabia, tío, que me he dado un modelo legendario y sea igual que un cadete, ¿sabes? Y no sea tan épico como lo he esperado. Eso me da bastante rabia. Si yo estuviera en el Sledgehammer, chaval, sacaría unas pedazos de armas. Bueno, ya estaría en el juego la CR legendaria, la UMP, yo qué sé, todas las que te puedas imaginar. Claro, no me acuerdo de todos los Call of Duty, pero todas esas estarían ya, ¿vale? Como veis, es que este arma, a pesar de que mata de cuatro balas en la segunda distancia, no quita que sea la hostia por la gran cadencia que tiene, tío. Que es lo que realmente le hace buena y el tema de que mate de tres balas a esta distancia. Que por eso, en parte, acabo de matar a ese enemigo. Bien, pues vamos a tirar el Tron por aquí, que ya lo tenemos. Y cuidado, porque con una baja más, no sacaríamos el Warbear. Y aquí en Solar, ya sabéis que si se porta bien, hace una matanza bastante amable. Cuidado que pueden estar por aquí los enemigos. Algunos se pueden haber colado por esta zona. Efectivamente, tío. Madre mía, alguno digo, alguno digo, alguno, alguno, sí, alguno, ¿qué otro? Se ha colado por ahí, chaval. Vaya tela, de repente han empezado a aparecer enemigos y yo he asustado de la vida entera. Joder, chaval, tranquilos. Como lo sabía, chaval. Como lo he predecido, ¿eh? Por aquí tiene que haber algún enemigo. De repente, empiezan a salir y yo he asustado. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo estaba sorprendido cuando he visto el radar. He visto ahí un punto y digo, no, no puede ser jamás, tío. Pero sí, sí que podía ser. ¿Qué hacen mis compañeros? Tú analiza esto, ¿eh? Uno aquí en la esquina, otro allí. Impresionante, impresionante. Bueno, no moveros. Y ya me llevo yo todas las kills. Con el Warbear y con el Drone y con toda la hostia. Saco a un enemigo por aquí, que no sé dónde está. Está por aquí abajo. No lo sé. ¿Cuántos son en el equipo enemigo? Vale, son cinco. Qué partida más rara, ¿eh? Es que me ha desconcentrado completamente ese tío. El payaso. Da miedo, ¿eh? El payaso. Y eso que también lo llevo yo. Pero da bastante miedo. Ah, una cosa que tiene este juego, que creo que nunca lo he comentado en un live. Es que si mueres y las rachas siguen matando, te va contando la racha. En plan, para sacarte un feroz o algo de eso, te lo acumulas y sigue matando ese Warbear. Te cuenta ahí la racha de cinco y demás. Cuidado. Vale, matamos. No, no lo matamos. Hay uno que se ha colado por aquí abajo. No sé dónde está. Pero quiero retomar el ritmo que he cogido al principio de la partida, que ha sido la hostia. Te he empezado ahí a matar a todo el mundo. Y quiero retomar ese ritmo, aunque son... Ahí ya son seis. Perfecto. Voy a meter por esta zona 45 balas con el cargador ampliado. Os digo que con la cadencia que tiene, es un accesorio que recomiendo bastante. El cargador ampliado. ¿Vale? ¿Eh? ¿Dices? Vale, ahí lo tenemos. Ahí se le ha dado cuatro balas a esa distancia, ya sabéis. Y ya os digo, chicos. Si el modelo legendario matara de tres balas, tío, a la última distancia. O sea, la distancia media. Esa que era 40-33. Que fuera 40-34. Yo la verdad es que seguiría abriendo su ministro. O sea, aunque no me hubiera tocado, me da igual. Me hubiera gastado ahí mil euros abriendo su ministro. Bueno, ahí me he venido un poco arriba. Pero es que... Mataría por tener ese modelo porque sería el mejor del juego, sin duda. Para que os hagáis una idea, el daño de la Amelie es 40-34. Entonces, por eso la Amelie mata de tres balas a todas las distancias. Así es como quiero yo que sea un modelo legendario. Espero que para el último DLC, que tienen bastantes sorpresas. O eso espero. Pero metan un modelo legendario más, tío. Y sea el realmente chetado del juego. Que tú te caigas para atrás al coger ese arma y que lo pillas del suelo. Y digas, madre mía, esto es increíble. Ya me parece. Lo comenté en el directo de ayer. Me parece bastante feo el detalle que han tenido. De que para conseguir estas armas, pues tengas que comprar los suministros avanzados. Que además te metes ahí a la de crear clase. Y si no las tienes, te sale Pursa A para comprar suministros avanzados. O sea, es un robo que flipas y una estafa que da muchísima rabia. Pero bueno, es una empresa, aunque Treyar, por ejemplo, no va a hacer eso. Treyar no va a incorporar suministros en Black Ops 3 y seguro que no hacen tanto un Pay to Win, ¿sabes? Pay to Win es el tema de tener que pagar tanto para tener las armas, ¿sabes? Es que si lo piensas, no puede ser. Madre mía, acabo de pisar un tío, no me he enterado. El tema de Pay to Win es, bueno, pagar tanto. Es que si tú lo piensas, el juego 60 pavos más luego el Season Pass. Y luego le empiezas a sumar todo lo que yo, por ejemplo, llevo gastado en este juego adicional. Los suministros, los camuflajes, un millón de cosas. Yo no sé la pasta que me habré dejado en este Call of Duty. El que más me he dejado, sin duda. Pero vamos, es que no lo dudo ni un segundo. Cuidado que este tío se me va a escapar y estoy aquí contándoos mi vida. Y el gameplay, la verdad, se me está yendo de las manos, aunque llevo una racha de 15. ¡Ay, qué lástima que no haya llegado arriba del todo! Me quería quedar ahí. Vale, ya están reapareciendo mis compañeros. Y ahora vamos a bordear por aquí. Eso, es que cómo le quedan los camuflajes, ¿eh? Es que le estoy viendo aquí el camuflaje magma. Y es el arma que mejor le quedan, tío. Es acojonante. No sé quién me está disparando, pero espero que no me mate. Hay un tío aquí abajo, ¿puede ser? Cuidado que pueden estar apareciendo por aquí. Y les doy la espalda, ¿vale? Doble. Ahí está. Cómo revienta, ¿eh? Es que esos 857 de cadencia creo que son. Se notan una barbaridad, tío. Ya os digo, chicos. Estos dos modelos son los que únicamente merecen la pena. Y creo que lo han metido en todas las plataformas, ¿no? Al mismo tiempo. Es que no me acuerdo bien de la noticia, pero creo que sí. Que en Play 4, en PC y en todos sitios era al mismo tiempo. A ver. Vale, ahí lo tenemos. Racha de 20, ¿eh? Hostia, qué pena que no me dé tiempo al feroz, tío. Qué maldita pena. Ay, ¿por qué de los equipos no es a 120 bajas? Estaría bien, ¿eh? Ay, qué lástima, ¿eh? Si me saco un feroz con este arma aquí contando mi vida. Hubiera estado bastante guapo. Vamos a ir de todas formas a saco. Cuidado que no esté otra vez el tío ese en la esquina. El que me ha matado al principio de la partida. Que yo todavía lo estoy pensando. Tres bajitas más. Vale. Tiramos el trono de aquí. Por ganar unos cuantos puntos. Vale, pues ya no lo tiro porque eso es lo que me jode a Pan Superfar. Que hay un fallo que a veces las rachas no las puedes tirar. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Con un gallo al final. Espero no haberlo reventado la oreja. ¿Cómo hemos quedado, tío? De puta madre. Una partida muy chula. La verdad que la Relic y la Vampyr es de las mejores armas del juego. 38-1 que hemos quedado, ¿eh? Vaya tela. Guau, si hubiera quedado 40 y pico uno y me hubiera sacado el feroz. Hubiera estado muy chulo. Y todo por el tío ese que me estaba esperando en la esquina. Totalmente alucinante. Nada más, chicos. Espero que os haya encantado. Que apreciéis el tema de explicaros todo. Analizarlo. El tema de la nueva arma. Y ya extraer gameplays con las otras dos. Con el Trabuco. Y con el S.V.O. O Grefg. Ni se te ocurra decir S.V.U. Que no son tan buenas. La más valiosa es esta. Pero bueno. También hay que analizarlas. Y traeros algunos gameplays chulos con ellas. Espero, como os digo, que os haya encantado. Dadle un buen like, si es así. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.